La cultura rumpestre La cultura rumpestre son representaciones de la caza y la prehistoria. También mostraban su estilo de vida y los animales también en aquellos tiempos. Las pinturas rumpestres se hacían con barro, grasa, pigmentos de colores y sangre del animal. Se puede decir que era su forma de arte. Las pinturas rumpestres se hacían en cuevas, en las paredes. Las pinturas rumpestres son importantes para nosotros porque representan la prehistoria. Espero que os haya gustado este vídeo y dale a like.